Música ¿Cómo les parece que el día que vine aquí a Lourdes a hacer el show del profesor Yarumo a celebrar el día del campesino, me encontré a mi amigo Don Luis y Don Luis me pestó un caballo espectacular ¿Cómo me vio de chalada a mí Don Luis? Se ilusió, se ilusió Bueno, ¿ustedes hace cuántos son caficultores? Eh, caficultores pues prácticamente de toda la vida entonces desde un principio fuimos entrando al café porque es lo que más nos gusta y lo que más nos produce por aquí Música Y hablando precisamente de café, ese día que yo estaba montado ahí es un caballo ese caballo espectacular, usted me dijo Profesor Yarumo, necesito que vaya a mi finca porque tengo un problema en el cultivo ¿Qué es lo que pasa Luis? Tenemos un problema de cochinilla en elote, quiero que vaya a mirarlo Ah, la que conocemos también como palomilla del café ¿Será que en el cultivo soy yo el palomilla o sabe cómo prevenirla? Pues venga, le contamos aquí en los tips del profesor Yarumo Música Luis, bienvenido a los tips del profesor Yarumo Gracias profesor ¿Cómo vamos? Muy bien profesor Bueno y cuéntenos, ¿esta finca es de quién? Esta es una sociedad que tenemos con Luis Herrere y queremos ponerla a trabajar, a producirla Música Bueno entonces lo primero que tenemos que hacer Luis es conocer nuestro enemigo a quien vamos a atacar y a quien tenemos que manejar y resulta que las cochinillas de las raíces del café son unos insectos que están aquí en la parte de abajo atacan directamente las raíces ese es uno de los graves problemas y la dificultad que se tiene para determinar, para detectar ese enemigo ¿Y por qué razón? Porque al estar en las raíces, pues entonces no la vamos a poder ver Música ¿Usted cómo cree que se propaga la palomilla o la cochinilla? Creo que las hormigas como se encargan de transportarlas a una parte y otra La manera más factible de usted propagar la plaga, de llevar esa plaga a sus lotes cafeteros es a través del colino del café ¿Y por qué razón? Miren, esta plantita está aquí sembrada y que vemos de acá para abajo ¿Usted que tiene vista de rayos X? ¿Se ve aquí que hay de aquí para abajo? No, broje No se puede ver Entonces, lo primero que usted tiene que hacer y la recomendación que siempre le hemos hecho es que haga el colino en su propia empresa cafetera Si dado el caso que usted no lo tenga en su empresa cafetera y lo está trayendo de otra parte, mucha atención y mucho cuidado Usted tiene que revisar muy bien ese suelo para el llenado de las bolsas porque posiblemente tenga palomilla y usted se está encargando de traer una plaga que no tenía en su empresa cafetera la está trayendo a través de la tierra con que usted está llenando las bolsas de café Música Vea, acordémonos de una cosa ¿Cuánto tiempo va a estar esto sembrado ya en el lote? Cinco o seis años Cinco o seis años ¿Y usted qué hace en ese momento? Soqueo, sí hay que soquear ¿Cierto que sí? Sí Y a los cinco o seis años después, pues vuelve y soquea O sea, estamos hablando de 15, 18 o 20 años que este colino que usted tiene aquí va a estar sembrado allá 20 años o 15 años, 18 años donde este colino le va a dar a usted, vea, la platica para usted vivir Entonces, no será que, teniendo en cuenta eso debemos hacer todo lo que tengamos que hacer en este colino para hallar un colino de excelente calidad viendo que esto es lo que nos va a dar la platica durante tantos años Claro que sí, pero bien Entonces, recomendación Si usted va a comprar el colino, fíjese muy bien primero que sea la variedad Castillo que esté hecha con la semilla certificada por CENICAFE y los comités de cafeteros para usted poder comprar ese colino Ahora Luis, entonces vamos a comprar el colino Cuando va a comprar un colino comercial, incluso en el mismo colino que usted tiene en su empresa cafetera usted debe coger este colino, abrirlo en un balde, abrirlo muy bien y revisar esa raíz Primero, que no vaya a estar torcida, que no tenga cola de marrano Sí Y segundo, que no vaya a tener palomilla Si usted ve que ese colino tiene palomilla, inmediatamente hay que desecharlo Bueno, profe, ¿y ahora cómo hacemos para seleccionar los colinos para hacer el mostreo? Vea Luis, eso es muy sencillo Usted va a coger 30 colinos en donde todo el almacenco los va a seleccionar al azar ¿Eso qué quiere decir? Que usted no va a cogerlos del mismo sitio Usted tiene que recorrerse todas las aceras y sacarse de todas partes donde estemos acá ¡Gracias! Bueno Luis, como ustedes tienen aquí el colino en su empresa cafetera Un mes y medio después de trasplantada la chapola a la bolsa se empieza a hacer el muestreo o el monitoreo de la presencia o no de la cochinilla de las raíces del café ¿Listo? Listo, profe ¿Cuánto tiene usted sembrado, mire? De trasplantada la chapola Un mes y medio, profe Un mes y medio, ¿cierto? O sea, estamos en el punto óptimo para empezar a hacer el muestreo destructivo Entonces empecemos Téame aquí Luis, por favor Exacto Y el muestreo destructivo se hace de la siguiente manera ¿Por qué en un balde? Para que si de pronto hay presencia de la cochinilla pues que no vayamos a regar el suelo por ahí y se nos disperse más la placa ¿Sí o no? Y este suelo tiene vida, hasta lombricitas tiene O sea, empezamos muy bien Muy bien Luis Para no aporrear la raíz que lo necesitamos Mirar, ¿verdad dónde viene la raíz? ¿Cierto? Sí Acabamos este aquí así Y empecemos a seguir haciendo el muestreo ¿Dónde consiguió esta chapola? Aquí en el comité de cafeteros Ah, bueno, listo Entonces semilla certificada Empezamos muy bien, varía Castillo Ahora Luis, mire ¿Yo qué veo? Veo una planta vigorosa Veo una planta muy bien desarrollada en su parte aérea Veo una raíz derechita Veo los pelos absolutamente, las raíces secundarias muy bien formadas Y le cuento que no veo presencia en la cochinilla Listo, profe Este ya es, ya significa que está bien Entonces ya una sola y listo No, profe, hay que mirarlas todas las 30 del muestreo Porque si yo no las muestreo a todas Esto, de pronto aparece una Entonces daña todo el almacenado Si de las 30 que estamos haciendo en el muestreo destructivo Una sola presenta cochinillas Inmediatamente tenemos que hacer el tratamiento Profe, yo tengo una duda ¿Qué debo hacer ahí? Entonces tenemos que hacer la aplicación de un producto que se llama Silex Aplicando 3 gramos por litro de agua Entonces para que hagamos un ejemplo Usted tiene bomba de 20 litros ¿Cierto? Si le vamos a aplicar 3 gramos por cada litro Entonces ¿cuánto me da 3 por 20? 60 60 gramos en la bomba de 20 litros ¿Correcto? Entonces recordemos, 3 gramos de Silex por litro de agua Por litro de agua Hay que aplicar a todo el colino Todos y cada uno Aplicando 50 centímetros cúbicos de esa mezcla Por cada colino Eso sí, teniendo muy en cuenta Que el colino debe estar humedecido ¿Para qué? Pues para que logre bajar hasta acá La planta lo tome Y así es que le llegue hasta Donde tiene que atacar lo que es por acá la raíz Y una vez que hagamos eso Luis Al mes después de hacer esa aplicación Entonces volvemos y hacemos y seleccionamos Otras 30 colinos Y volvemos y hacemos lo mismo Hacemos el muestreo destructivo Rasgamos acá y verificamos ¿Listo? Si dado el caso que otra vez Encontramos que había una, dos o tres Con presencia de palomilla Entonces profesor, ¿qué debo hacer ahí? ¿Aplico el mismo producto? Pues como le parece Luis Que no Porque esta plaga es muy resistente A los insecticidas Y si aplicamos el mismo insecticida Vamos a crearle resistencia ¿Eso qué quiere decir? Que al final le vamos a aplicar el insecticida Y no le va a hacer nada Entonces Luis Si encontramos en ese segundo muestreo Cochinilla Cochinilla hay que aplicar un producto Que se llama engeo Y ese producto La recomendación es aplicar 0.5 centímetros cúbicos por litro de agua O medio centímetro cúbico por litro de agua ¿Listo? Entonces en la bomba de 20 litros ¿Cuánto sería? 10 centímetros 10 centímetros de engeo Y lo mismo Garantizarle que a cada colino Le vamos a aplicar 50 centímetros cúbicos de esa mezcla Ahora Luis Entonces usted sabe Que si usted va a renovar mil plantas O dos mil plantas Pues tiene que tener Más colinos Para poder hacer el muestreo Y tener colinos adicionales Por si de pronto se me muere Una planta de café en el lote Pues volverlo a sembrar Bueno profe Cuando la gente compra El caficultor Compra el colino Que está listo para sembrar ¿Qué debe hacer? Lo mismo Usted va allá al colino comercial Usted llega y le dice Señor Necesito hacerle un muestreo A las plantas que yo le voy a pagar Es que no es gratis Usted está pagando por ellas Y si en los 30 colinos Que usted está abriendo Haciéndole el muestreo destructivo Hay uno Que tiene palomilla Pues muy sencillo No lo compre Pague los 30 colinitos Que usted Le hizo el muestreo destructivo Y váyase a buscar colino A otra parte O pues Esto Es una plaga Que usted va a llevar Que posiblemente va a llevar A su lote Y no la tenía Y lo afecta muchísimo Porque le afecta la productividad El desarrollo de la planta ¿Listo Luis? Listo profe Vino Desde mi café Y me dieron el lote Y entonces ellos fueron los que Me dijeron Aquí usted lo que tiene Es esta enfermedad O esta plaga Y entonces Me dijeron Tiene dos opciones Acabar con el café O acabar con las cochinillas Yo dije pues A mí me está dando plata Es el café Y yo tengo que acabar Con las cochinillas Pues cierto Porque uno no vende cochinillas Los invito a que hagamos Entonces un pequeño resumen Del manejo integrado De las cochinillas De las raíces del café En almacen ¿Listo? ¿Listo? Listo Primero que todo ¿Cómo hay que llevar el colino Allá para sembrar? Sano Sano De plagas y enfermedades Y recordemos que las plagas Son causadas por insectos Y las enfermedades Por hongos Virus y bacterias Y en este caso Las cochinillas Pues con mayor razón Y para eso La recomendación siempre Es hacer el colino En nuestra empresa cafetera Ahora Cuando hacemos el colino En nuestra empresa cafetera Y obtenemos el suelo Allá de nuestro propio lote Hay que chequear ese suelo Que no vaya a tener cochinillas Una vez establecido el colino Un mes y medio Después de usted Haber trasplantado la chapola Se hace el primer muestreo Y se toman Treinta colinos De ese almácigo Que usted tiene ahí De manera al azar Que usted recorra Sacando a colinito Por todas partes del lote Y le hacemos Un muestreo destructivo ¿Y eso qué quiere decir? Pues muy sencillo Que cogemos el colino Lo rasgamos Sacamos toda la tierra Y verificamos Que no esté la cochinilla Y si en esa evaluación Un colino Tiene cochinilla Uno solo Hay que hacer una aplicación Empezamos a hacerlo Con un producto Que se llama Silex Aplicando 3 gramos Por litro de agua Y de esa mezcla Se aplican 50 centímetros cúbicos A cada colino Teniendo en cuenta Que el colino Tiene que tener humedad Entendemos Que hay que fumigar Hay que de cualquier manera Y que de cualquier manera Erradicarla Pero no con el mismo producto Pero no con el mismo producto Sino que esta vez Vamos a utilizar Un insecticida Que se llama Engeo Utilizando Medio centímetro cúbico Por litro de agua O sea Profesor Pero entonces Pero entonces Cuando llevemos la planta Al lote ¿Qué se tiene que hacer ¿Qué se tiene que hacer nuevamente? Oiga don Luis Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Profesor Yarumo Y que vuelva por aquí A Lourdes Bueno señor Por acá nos vemos Yo Ojalá Si Y la próxima Que venga metida en el caballo Listo Listo Este es un tip Del profesor Yarumo Del manejo integrado De las cochinillas De las raíces del café En el almacenco Por una excelente productividad Y una mejor Rentabilidad Nos vemos en la próxima Aquí En las aventuras Del profesor Yarumo Del profesor Yarumo